Ya, Alan Rosales, pa' las peluchelas, Pepe, peluchelas Saquen las motonetas y corten las carteras Nos vamos bien forjados pa' consentir a la nena Alitas adobadas y tacos de cabeza Si la baby es delicada le pido una champaña Si se pone cotizada la mando pa' su casa Me subo a la itálica en busca de parranda Hoy me curo estas ganas cotorreando con la banda Aquí traigo ya la magia y nos vamos para Jaguar Llegamos a Tepito donde están todas las nenas Pa' la pura princesa, directo a peluchelas Pe-lu-che-las Nos vamos pa' la barra, yo invito lo que quieras Ya sea una caguama o una gomichela Aquí mandan las princesas, les dicen tepiteñas Te-pi-te-ñas, las babies tepiteñas Queremos peluchelas Las babies tepiteñas Queremos peluchelas Las babies tepiteñas, queremos gomichelas Las babies tepiteñas, queremos peluchelas Las babies tepiteñas, queremos gomichelas Las babies tepiteñas, queremos peluchelas Tepiteño pa' la nena, quiere bailar macarena Lindos están tus Jordans, me los pongo en las orejas Eres mi chapa nena, yo te compro gomichelas De ahí al cinco letras, hasta que me digas frenar Te freseas, yo me voy, si te quedas yo te doy Tú ya sabes quién yo soy, al oído, dime amor Papacito chacalón, saca ya los prohibidos Vámonos pa' mi cantón, terminamos en acción Andale mamita, ven y pégate y sacúdete Sacúdete, sacúdete, pepégate y sacúdete Andale mamita, ven y pégate y sacúdete Sacúdete, sacúdete, pepégate y sacúdete Llegamos a Tepito, donde están todas las menas Con la pura princesa, directo a peluchelas 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 Nos vamos pa' la barra, yo invito lo que quieras Ya sea una caguama o una gomichela Aquí mandan las princesas, les dicen tepiteñas Te-pi-te-ras A las Rosales Hay peluchelas TVX Los menores Es el día Cachi, cachi, cachi R-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca Ya Ya A las Rosales Peluchelas Uh 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 Uh